¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkity's World. Para conmemorar este mes de mayo, en esta ocasión decidí participar en Mermaid por primera vez. Bueno, no sería mi primera vez participando como ilustradora, pero sí como artista de muñecas, lo cual también quiere decir que haré mi primer muñeca sirena. ¿Y por qué me tarde tanto? se preguntarán. Pues honestamente no lo sé, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Al principio estaba muy indecisa respecto a la planeación de este proyecto, pero al final llegué a este boceto conceptual. Como base he decidido utilizar piezas de cuatro muñecas diferentes. Cuando conseguí esta cabeza de Create a Monster, quedé enamorada de su molde de cara. Pero además me encantó cómo se veía sin cabello. Aún así tenía la espinita de ponerle. Y por eso decidí preguntarles a ustedes en Instagram si querían que tuviera o no tuviera cabello. Y aunque estuvo muy reñido, ganó sin cabello. También recordarán este torso de Avia Trotter que me quedó de hacer a Miquel P. Sersha. En algún punto tapé los agujeros de su espalda con sobrante de arcilla epóxica. Y por último tengo estas manos de Laguna Blue y estos antebrazos de Frankie Sirena. Y bien, ahora que ya tengo todas las piezas necesarias, es momento de comenzar. En esta ocasión comencé retirando la pintura de fábrica de la cabeza. Ah, pero desde que compré esta acetona he tenido muchos problemas para despintar la cara. Así que adelantémonos un poco al futuro para ver la cara despintada. Definitivamente no es perfecta, pero como iba a pintarla decidí no acomplejarme demasiado. Ahora, decidí utilizar estos antebrazos, pero la articulación no es compatible con los brazos de Avia. Y por ello decidí crecer el agujero de los antebrazos con mi taladro. Y quedó mucho mejor de lo que esperaba en realidad. Y ahora que los antebrazos están colocados, decidí lijar las imperfecciones del torso. Como siempre me ayudé de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas. Al principio pensaba despintar las manos con la lima de uñas, pero no llegaba a todos los espacios. Así que decidí esperar a quitarlo con acetona. Una vez listo decidí lavar el torso con agua y jabón. Y después retiré la pintura de las manos. Ahora, para hacer la cola se necesita una estructura. Ya que este torso era de un centauro, no tiene pelvis, así que hay que construirle una. Así que primero inserté un alambre que se sujeta al torso. Y después mezclé la arcilla epóxica necesaria. Primero rellené el hueco y después construí la pelvis. Volviendo a la cabeza, hice una marca en la parte superior de la frente. Corté dos alambres de la misma longitud y les hice un nudo en un extremo. E inserté los alambres por dentro de la cabeza en la marca que hice previamente. Y cubrí el hueco en el cráneo con más arcilla epóxica. Una vez que la arcilla se curó, decidí lijar los grumos que quedaron. Y además, en la pelvis, perforé un agujero de lado a lado e inserté un alambre para la estructura de la cola. Y también inserté un segundo alambre para la estructura de las futuras aletas. Decidí hacer la cola más al estilo de un art doll. Así que para el relleno decidí utilizar este. Corté tiras largas y las enrollé en el alambre. Y después enrollé una segunda tira que llegara hasta la pelvis. Y después cubrí toda la felpa con un trozo de tela para comenzar el repaint. Mezclé pintura acrílica del color del torso con mucha agua. Y apliqué alrededor de ocho capas en su cabeza, en sus brazos y en sus manos. Una vez seca la pintura, lije un poquito para suavizar la textura. Y apliqué barniz brillante en sus brazos y manos para proteger la pintura. Una vez seca la pintura, coloqué los brazos en su lugar. Rocíe una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. En la mitología griega, las sirenas eran criaturas híbridas con cuerpo de ave y rostro de mujer que atraían a los marineros con sus hipnóticos cantos. La imagen que tenemos en la actualidad de las sirenas, mitad mujer mitad pez, dista mucho de su forma clásica alada. Algunas versiones afirman que la apariencia original de estos seres mitológicos se debe a un castigo que recibieron por no proteger a Perséfone de Hades, el dios del inframundo. Otras, en cambio, indican que fue Zeus quien les ofreció alas para perseguir al dios raptor. Pero, ¿de dónde surgieron exactamente las sirenas? La primera obra escrita en la que aparecen las sirenas es la Odisea de Homero. En el canto 12 de este poema épico, compuesto según se cree en el siglo VIII a.C., muestra a Odiseo o Ulises enfrentándose a las misteriosas sirenas durante su viaje de vuelta a casa tras la famosa Guerra de Troya. Advertido por la maga Circe de su peligroso canto, Odiseo moldeó un pedazo de cera y tapó los oídos de sus compañeros para que no pudieran escucharlas. El héroe griego, por su parte, fue atado al mástil de su navío y ordenó a sus hombres que no le liberasen si sucumbía al hechizo de las sirenas. Las hermosas y pérfidas mujeres AVE elevaron su canto prometiéndole a Odiseo fama y conocimiento para seducirle. Embelesado con su encantadora voz y música, Odiseo suplicó a su tripulación que le soltasen para ir con ellas, pero estos no le obedecieron. Según cuenta la leyenda, si un hombre es capaz de resistir la voz de una sirena, ésta debe morir. Al verse ignoradas y vencidas, las bellas criaturas perdieron su don y se precipitaron al fondo del mar. Así fue como, gracias a su ingeniosa estrategia, Odiseo sobrevivió y pudo continuar su ruta marítima junto al resto de la tripulación a su amada patria Itaca. Pero, ¿cuándo derivaron las alas de las sirenas en una cola de pez? Se desconoce qué fue lo que provocó tal transformación, pero todo indica que el cuerpo de estas criaturas pasó a convertirse en pisiforme debido a su asociación con el mar. El primer testimonio que muestra a las sirenas con cola de pez se halla en el Liber Monstrorum, un manuscrito anglo-latino que data de finales del siglo VII o principios del siglo VIII. Desde la cabeza hasta el ombligo, las tenebrosas figuras tenían cuerpo femenino, dando paso a una larga cola escamosa idéntica a la de los peces para poder moverse por las profundidades marinas. Recogiendo las leyendas de la antigüedad, los cristianos de la Edad Media asociaron las sirenas a la tentación carnal. Desde su moral, el héroe Odiseo, atado a un mástil que simbolizaba la cruz de Jesucristo, encarnaba la virtud al evitar el pecado femenino. Por su parte, el espejo que recurrentemente portaban las sirenas representaba la vanidad humana. La evolución de estos seres mitológicos ha sido muy amplia y variada a lo largo de los siglos. Sin embargo, lejos de la imagen lujuriosa que recibieron en el medievo, las sirenas de la antigüedad estaban muy probablemente vinculadas con el más allá. Iconográficamente, eran figuras funerarias que representaban a los espíritus de los muertos, transportando sus almas al frío y oscuro Hades. Una vez terminado el face-up, rocí a tres capas de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellador, procedemos a trabajar en la cola. A mano alzada en una hoja reciclada, tracé estos patrones para la cola y las aletas laterales. Al principio había decidido utilizar esta organza, pero como es una tela bastante difícil de manipular, al final decidí cambiarla por tool con glitter. Sujeté los patrones con un alfiler al tool y corté dos capas por cada aleta. Posteriormente, cosí las piezas directamente al relleno y en los alambres. Una vez hecho, corté el exceso de alambre y los rollé. Para la cola, tomé mi patrón y marqué el inicio de la aleta. Y con tijeras hice un agujero hasta alcanzar el alambre. Después corté dos trozos de alambre de la misma longitud y los inserté en los agujeros con un poco de pegamento. Hecho esto, cosí las piezas de tool en su lugar. Posteriormente, procedí a forrar la cola. Para ello, decidí utilizar esta encantadora tela de lentejuela. Pero como es un poco transparente, también decidí poner forro. Corté dos rectángulos de cada tela y los silvané para mantenerlos juntos. Después sujeté estas piezas a la cola con alfileres. Y con costura invisible, cosí primero un lado y después el otro lo más justo posible. Y debo decir que quedó mucho mejor de lo que esperaba. Solo porque en la parte de arriba se me movió un poco la tela. Pero nada que no pueda cubrirse poniendo más tela. Y también se me olvidó que tenía que pintar la espalda por los agujeros que tenía anteriormente. Pero gracias a esto, tuve la idea de colocar una secuencia de lentejuela que llegara hasta su cabeza. Y antes de colocar los parches, decidí pintar las zonas en blanco. Y después de colocar la lentejuela, este fue el resultado. Para las aletas de su cabeza, corté dos cuartos de círculo del tul con glitter. Cosí uno de los lados al alambre, corté el exceso de tela y el resto lo pegué a su cabeza. Después hice lo mismo con la otra aleta y agregue más lentejuela en su cabeza. Y como último detalle decidí agregar cristales de colores. Estos que yo tengo ya tienen pegamento, así que voy a aplicarlos con mi herramienta de hotfix. Coloqué una barrera de plástico atrás y empecé a aplicar las piedras. Además decidí aplicar un poco de estas hojuelas holográficas junto con algunas perlas. Una vez terminada la cola, pasé a las aletas superiores. Y después apliqué más piedras del otro lado exactamente en los mismos lugares. Y este fue el resultado. Y además de aplicar piedras en las aletas de su cabeza, también decidí aplicarlas directamente en su cabeza. Y bueno, con esto finalmente podemos decir que nuestra sirena está terminada. Gracias por ver el video. Decidí nombrarla Nerea, que es un nombre de origen griego que significa la que manda en el mar. Debo decir que al principio pensaba que iba a ser bastante complicado trabajar en esta pequeña. Pero en realidad creo que me tardé más pensando cómo ejecutar el proyecto que haciéndolo. Y bueno, aunque fue un proyecto bastante sencillo, lo disfruté muchísimo. Creo que lo que más me gusta es la paleta de colores y cómo quedó su cara. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.